La crisis parece que nos ha convertido en conductores más prudentes. La recaudación por multas de tráfico ha bajado en los primeros seis meses aquí en Aragón en más de 400.000 euros. Un fenómeno que se repite en toda España. Además, según las asociaciones de conductores, desciende también el número de recursos ante esas sanciones. En los primeros seis meses de este año, la Guardia Civil ha impuesto en Aragón 6.600 multas menos que en el mismo periodo del año pasado y se han recaudado 415.000 euros menos por sanciones. La provincia de Zaragoza lidera el descenso de multas e importe. En toda España, de 2010 a la actualidad, el dinero recaudado por multas ha bajado nada menos que un 20%. Menos tráfico, menos sanciones, según asociaciones de conductores como OCEA, que aseguran que ahora, además, las multas se recurren menos. El hecho de que se haya introducido, o se introdujo en su día, el pronto pago, es decir, la reducción del 50% del importe a multa para las infracciones, de tráfico, pues ha hecho que la gente desista de su derecho de recurrir. Los conductores tienen opiniones diferentes, pero casi todos coinciden en que están muy pendientes de los radares. En carretera se ve que la gente va más despacio, pero en ciudad esto vamos rápido. Los radares, mirando por los espejos, a ver si está pillado. Yo creo que la gente que se conoce los radares sigue corriendo igual. Hay unas normas que están establecidas y hay que respetarlas y punto. Además, las distintas reformas de las leyes endureciendo las sanciones y las campañas de radares parecen haber influido también en el descenso. Y quizá confían los expertos en que nos concienciamos en el respeto a las señales para evitar accidentes. ¡Gracias! ¡Gracias!